Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estrenar lo que es nuestra primera demo del JackX. Creo que durante los últimos meses ha habido un poco de desconexión entre yo y vosotros y vosotros y yo. Menos interacción, menos información y esto queremos cambiarlo completamente. Por lo tanto vamos a relanzar las redes sociales, vamos a abrir otras redes sociales como Otsel Studios ya con nuestro logo y tal, o sea, van a ser nuestras redes de empresa en la que vamos a anunciar todos los proyectos que hagamos aparte del JackX. Y nada, quiero hablaros un poco de la demo que vamos a estrenar hoy. Primero va a haber una gratuita y otras de pago, ¿esto por qué es? Aunque al final el juego termine siendo gratis, que es lo que va a pasar, necesitamos algo de apoyo, no conseguimos a ningún programador de Unreal que sea bueno y tal, y que nos pueda hacer el online, el sistema de conducción y tal. Por lo tanto tendremos que conseguir a uno pagándole, porque, o sea, sin el sistema de conducción bien hecho y otras cosas, no compensa sacar un juego, ¿vale? Yo podría llegar a hacer el online, porque hay tutoriales por ahí, sin embargo, son días que pierdo de hacer escenario. Por lo tanto, igual voy a hacer yo la programación del sonido dentro del juego, por lo tanto, me gustaría no tener que acaparar muchas funciones para poder centrarme en lo que soy, en Byron Man Artist, y en sacar escenarios. Entonces, la demo gratuita va a consistir en un paseo por el muertódromo. Vamos a abrir el archivo que vosotros tendríais, si os hicierais Patreons de 5, abrís el archivo, pesa una giga y media actualmente, así que no es demasiado. Mira, se os abre esto, he hecho un menú muy, muy básico, esto está tardando más en cargar de lo que debería ahora, ¿vale? Y va a sonar la música, cuando vayamos a los niveles. Vamos primero al muelle de carga, vamos hacia adelante con W, vamos hacia atrás con S, A, D para los lados, eso no, eso se supone que ya lo sabe todo el mundo, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos el blockout, simplemente, esto es el blockout del nivel este del muelle de carga, ¿vale? Y esto lo vamos a ir actualizando más o menos, intentaré cada semana, ¿no? Porque ahora mismo aquí le faltan cosas, sin embargo, yo ayer acabé por completo la parte del barco, poniéndole aquí las barquitas que tiene, unas cosas que tiene arriba, ¿vale? Así que quiero irlo actualizando con frecuencia para que los que apoyáis al proyecto, pues tengáis siempre la última versión. Vale, si queréis cambiar de escenario, ahora lo que tenemos que hacer es darle a la X, le he puesto el botón y seleccionaríamos otro nivel. Coliseo de mar, por ejemplo. Vale, se carga muy rápido, porque tiene cuatro cosas. Hay bastantes elementos de aquí que ya están modelados y me falta a mí texturizarlos, que los ha modelado a la otra persona, me falta a mí texturizarlos y nada, y meterlos aquí. Vale, este nivel en realidad va a salir muy rápido, tiene muy poca cosa. El muelle de carga va a ser más durillo. Y luego vamos al último, al Muertodromo. Este tarda algo más en cargar, seguro que a vosotros os tarda bastantillo. No me ha exportado las nubes, ¿vale? Perdonad por ello, ojalá lo hubiera hecho, porque la iluminación se ve bastante mejor, ¿vale? Aquí las zonas se ven demasiado fluidas, sin las nubes. Se ve todo como con más iluminación global, cuando tenemos las nubes. Tuve que pasarlo todo a una nueva escena por un problema que tuve, que no podía exportar el proyecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, algunas cosas no se me han traído y las voy a tener que reconstruir otra vez, como son los cables de aquí a aquí, y como son otras cosas como los coleccionables, esto del eco azul, eco rojo y tal. Intentaré actualizarlo bastante pronto, ¿vale? Y bueno, vosotros os podéis ir haciendo el tour, comentar la última cosa de aquí del menú, que salir, es salir del menú, ¿vale? Por si acaso le has dado, pero en realidad quieres seguir en el mismo, pues le das a salir. Y exit, que sería salir definitivamente del ejecutable, o sea, acabar el juego. Espero que podáis disfrutar de las vistas, si me interesa que os lo descarguéis todos. Esto va a estar... A ver... Esto va a estar aquí, en uno de estos posts que pongo, que puede leer todo el mundo, va a estar el enlace de Mega y os lo descargáis. Va a estar gratis por un tiempo limitado, ¿vale? Así que aprovechad y todo el mundo irá a descargarlo. Es porque es cosa de la Community Manager, el cuánto tiempo va a estar eso gratis. Así que no lo habléis conmigo, discutidlo con ella. Vale, pues aquí están el resto de niveles que según queráis apoyar al proyecto, pues será bienvenido. También vamos a necesitar a un UIUX Designer, que son los que diseñan todo el tema de los menús y tal. Y en realidad eso tiene bastante más de lo que parece. La gente se piensa que a lo mejor es saber controlar Photoshop y ya puedes hacer los menús. Y no es así. Sigo una página de UIUX Designers y digamos que esto tiene un... A ver, si hay más. Espérate, que si me meto en la página. O sea, tiene muchísimo más de lo que parece. Muchísimo más estudio, tanto a nivel de diseño como a nivel de... De lo que transmite a la persona la experiencia, ¿vale? UI es el diseño y UX es la experiencia. Y me gustaría irlo haciendo cuanto antes para en las próximas demos poder enseñar algo de menú más chulo, ¿vale? Esto es todo lo que tenía que deciros por hoy. Tenemos algunas novedades en otras áreas, pero haremos otro vídeo para ello.